¡Hola Culebrillas! Soy Dante, esto es Rumble Videojuego. Como cada miércoles, venimos con una nueva misión, esta vez la catarata, la penúltima misión del segundo capítulo. Y bueno, esta vez ni siquiera nos van a dejar elegir arma, por lo tanto, supongo que iremos con el arco. Bueno, vamos allá, empezamos, saltamos la intro, como siempre, vamos directamente a la acción. Bueno, tenemos que ir rápido, matar al pollo este. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¿Eso es el cuerpo o qué es exactamente? Bueno, es indiferente. El oficial Trey ha muerto. Venga, chico, pero si te ha explotado... Venga, que me creo yo que con una ametralladora pesada no le vas a matar. ¡Claro que sí, hombre! ¡Con tus dos cojones! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Rambo! ¡Oh, Dios! ¡Qué fallado! Me he confundido de botón. Pero qué pelea de mierda es esta. Pero pégale un patadón, tío. Bueno... ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Madre mía! ¡Qué despliegue de efectos! ¡Qué realismo! ¡Qué veracidad! ¿Y el helicóptero volando solo? ¡Ah, no! ¡Que está el piloto! ¡Vale! ¡A cagar al monte, macho! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué disparo desde el helicóptero! ¡Qué erótico! ¡Madre! ¡La que te acabas de llevar! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡La torreta! ¡Ahí no hay nadie! ¡No aparece! ¡Bimba! ¡Eh! ¡Oh, el barco, tío! ¡Dispara los cohetes enemigos! ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Ah, bueno! ¡La barra esa que salía con un temporizador ya se ha quitado! ¿Por qué deja de sonar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué clase de magia negra es esta? ¡Vaya truño de misión! ¡Por favor! Bueno, he subido de rango ¡Oh, oh, oh! Bueno, me voy a subir la habilidad ¡Oh! ¡Hombre! ¿Me podría poner más granadas? Sí, me las voy a poner porque me van a venir bien para el final del juego ¡Oh, qué! ¡Canela! Bueno, gente! Pues nada, esta misión ha sido breve Y el miércoles que viene Y el miércoles que viene nos espera el final del capítulo 2 Nuestra página web En la descripción la tenéis Y todos los datos del evento Los tenéis ahí Y la forma de escribiros ¿Vale? Así es que nada Hasta el miércoles que viene Hasta el miércoles que viene, gente ¡Chao! Al pasar por un callejón oscuro Larry es atacado por unos matones Y secuestrado por el doctor Sheldon Cooper Que le implantará una sonda anal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!